mira que es eso jengibre parece un animal jaro es una araña estaba excavando para sembrar unas plantas trasplantar mejor dicho y preparar para una semilla y mira me encontré estos monstruos y antes mira este mira este son jengibres mira eso que cosa bebe mira esto que brutal oh my god del pati y vean que para que tu usas jengibre para teses para jugos para los shots tuyos para shots famosos mules es buenísimo mira pero y el jengibre para la salud eso es cura todo eso es como un antiinflamatorio antimicrobial y dichoso estoy estaba diciendo que es bueno para para muchas cosas la salud para curar el catarro para todos y luego yo cojo los pedacitos pequeños así y esto se los vuelvo a sembrar los picos pequeñitos y estos son los que siempre otra vez para que salga estoy grande y este grande el que uso para y una vez tú los siembras cuánto tiempo se tarda en hacerte un jengibre se puede tardar un par de semana pero no el mató el llegue este tamaño se puede tardar meses este y por ejemplo para que sepa bien fuerte debe darle por lo menos de 8 a 12 meses aunque en qué rico huele dios mío y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita para darle seguimiento a todos los vídeos nuevos que publiquemos así mismo que nos sigas en facebook y en instagram donde tendremos lives y muchas sorpresas más